Bueno, y desde la localidad vecina de Figuera, estamos en comunicación telefónica con Clarisa Moza. Clarisa, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola Estela, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, sabemos que ayer han tenido una jornada muy intensa de trabajo, pero el resultado fue también muy bueno. Sí, la verdad que sí. Pudimos recorrer todas las calles del pueblo haciendo la colecta de alimentos y con un resultado muy importante, muy positivo, satisfactorio. Bien, esto fue desde la ruta hacia el río en el día de ayer. En un primer momento se había empezado a recorrer así como vos decís, pero bueno, de acuerdo a la agilidad del operativo y a la cantidad de personas que éramos, la verdad que muchos colaboradores, se hizo un esfuerzo y se logró conseguir el recorrido de todo el pueblo. Mirá que bien. ¿Y la gente ya tenía preparado lo que iba a donar? ¿Cómo era? ¿Se acercaba con las bolsitas? Sí, toda la gente nos estaba esperando. Sí, tocábamos la puerta, nos abrían y nos decían, ah, ¿ustedes vienen a buscar? Y ya iban a buscar la bolsita y nos traían. Sí, sí. La verdad que muy buena recepción del vecino. Clarisa, qué lindo, ¿no? Porque dentro de todo lo feo, lo malo que estamos viviendo con esta pandemia a nivel mundial, ver que el vecino, que la gente sigue apostando a la solidaridad, sigue dando amor más que otras cosas, esto es un plus, es algo que realmente tenemos que valorar, ¿no? Sí, la verdad que sí. Nosotros valoramos mucho la actitud del vecino de Figuera, que en más de una oportunidad ha demostrado su solidaridad y el compromiso con los más necesitados. Eso, en todas las campañas que se han hecho, el pueblo de Figuera ha respondido muy bien. Hay buena madera, como se dice, ¿no? Yo me acuerdo días pasados en el WhatsApp, en esta forma de comunicarnos que tenemos la gente de prensa, se pedían las camas y ya para cuando se pedía, ya se habían conseguido. Es como que es buenísimo, ¿no? La verdad que sí, sí. Nosotros estamos involucrando mucho la ayuda de la gente porque realmente es mucha la demanda y hay veces que no se puede cumplir con todo. Por eso apelamos al buen accionar del vecino y a su parte humana, la parte solidaria. Así que la verdad que siempre sorprendidos. Con respecto a las camas, tengo un montón de gente que está a la espera con una cama en su casa por si en algún momento desde acá se necesita y así todo pudimos formar la sala de aislamiento con 14 camas. Mirá qué bien. Así que, sí, la verdad que la respuesta de la gente es siempre positiva. Eso colabora y ayuda muchísimo porque ayer por la mañana hablábamos con Rodolfo Estangoni y nos decía, ¿no? Lo difícil que es la conducción de la comuna en estos tiempos donde la gente prácticamente no hace el aporte por la tasa de servicios, donde se demoran pagos, donde la responsabilidad de la comuna es mucho más que el doble, digamos. Hay una tensión que tiene que ser mucho más importante porque hay gente que no tiene para llevar a su casa el alimento y allí tiene que estar la comuna y ante mil situaciones que uno ni siquiera imagina, tiene que estar la comuna poniéndole el hombro a las cosas, ¿no? O sea que el respaldo de la gente es fundamental. Siempre, siempre es fundamental y nosotros como miembros representantes de instituciones la verdad que uno no piensa en salir a la calle porque sabe que siempre tiene la respuesta del vecino que apoya. Todos estábamos muy satisfechos y siempre es bueno poder apoyarse en alguien cuando hay tanta responsabilidad, cuando hay tiempos difíciles, cuando uno solo no puede solucionar todo. Todos sabemos que todos estamos mal porque esta es una situación que en mayor o menor medida a todo el mundo le afecta. Pero siempre hay que pensar que siempre hay alguien que está peor que uno y yo creo que con ese lema podemos salir de adelante. Clarisa, ¿hasta el viernes se pueden seguir donando? Sí, porque hubo algunos domicilios en que la gente no se encontraba, así que, bueno, ya nos han contactado a través de las redes sociales diciéndonos que mira, justo cuando pasaron por mi domicilio yo no estaba, no me encontraba y por eso dijimos, bueno, hasta el viernes que nos sigan contactando, que igual pasaremos por las casas de cada uno a retirar lo que tienen preparado y ya a partir del fin de semana empezamos al armado de bolsones. Bien. Clarisa, para lo que podamos servirles, ser útiles, ¿sabés que podés contar con nosotros como medio, sí? Bueno, muchas gracias. Gracias. Siempre se los tiene presente. Gracias por la comunicación, que sigan bien. No, gracias a vos. Un saludo a todos. Hasta luego. Chao, chao.